Platicamos precisamente de que el café en Guanajuato es muy difícil de tostar, a diferencia de Chiapas o Veracruz. Platícanos, ¿cómo es esto? Sí, es correcto. Nosotros lo que hacemos es que somos una comercializadora de café. Nuestra intención es tener el mejor café mexicano y promoverlo a nivel nacional y internacional. ¿Qué es lo que hacemos? Lo traemos en verde y aquí lo tostamos, somos tostadores. Buscamos tener siempre el café fresco, que es lo que regularmente en esta zona no lo tenemos. Entonces, ahorita contamos con tres orígenes, Puebla, Chiapas, Veracruz. Aquí lo traemos en verde, lo tostamos y lo empapamos. ¿Ya hay cultura de consumo del café o todavía falta? Creo que todavía falta, pero siento que vamos por buen camino. De pronto veo en zonas aquí en el mismo centro y ya veo que hay cafés, no solamente que son de altura, sino que son de especialidad. Y eso es lo que nos estamos tratando de ofrecer, un café de especialidad. Pero lo más importante es que siempre sea un café fresco. En muchas ocasiones el café que consume la gente no es fresco y por eso le sabe mal. Pero la realidad es que cuando está un café fresco siempre te va a saber muy bien. ¿Tú como emprendedor, cómo decidiste empezarte a dedicar a la promoción y difusión del café? Justamente en una cata de café, cuando fuimos yo, pues yo me consideraba un cafetero de toda la vida, todas las niñas tomaba café, voy a una cata y me doy cuenta que nunca había probado un buen café, un café de altura, un café de especialidad. Sí pensamos ofrecer café, pero nunca tostar. Entonces, pues ahorita ya estamos tostando, la intención es ser masitosador, tener a los mejores baristas, pero sobre todo tener un buen sabor al calado. No. 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 No.